Ya podés vacunarte contra la gripe en todos los centros de atención primaria, en el Hospital Gandulfo o en el Hospital Allende. Desde el municipio, a través de la Secretaría de Salud, ya pusimos en marcha la edición 2016 de la campaña de vacunación antigripal para los vecinos del distrito. La vacuna es libre y gratuita para las personas mayores de 65 años, niños de 6 a 24 meses, personal de salud, embarazadas o madres recientes, máximos 10 días y población de riesgo, pacientes diabéticos, transplantados, oncohematológicos o quienes padecen enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias, insuficiencia renal, retraso madurativo grave hasta los 18 años, síndromes genéticos o quienes conviven con prematuros menores a 1.500 gramos. La vacuna antigripal es libre y gratuita.